Bienvenidos a una edición de Vicious Life, hoy también desde aquí del cuartel general del hotel Inside Suecia Madrid, en la calle Marqués de Casa Reira número 4. Otro Vicious Life, como digo, con dos grandes artistas, esta vez toca producto nacional y del bueno. Gracias a los amigos de Coronitas, el señor presentando Vicious Life, Corona Peel se presenta a Vicious Life, el nuevo sponsor que apoya las sesiones de Vicious Life con nosotros. Este es el primer día que está aquí apoyando a los artistas y lo que tengo que decir es que el primer Dishockey que va a actuar a continuación, nos conocemos hace bastante tiempo ya, es un nombre muy conocido en el circuito muy underground, underground aquí de la capital de España y a nivel nacional, tiene que ver con Replay, estará por ahí, si no viene ahora está David Ponciano por ahí, que estará a punto de llegar, está llegando su compi y nos va a deleitar con una sesión de verdad que a última hora tenía todo preparado, pero ha dicho, oye, ¿puedo pinchar con vinilos? Y me dijiste, bueno, vamos a ver si podemos hacerlo y se puede hacer con vinilos nuevos, con un musicón nuevo, eso es lo que tú me habías dicho a mí directamente y bueno, ¿qué vamos a escuchar hoy? Pues un poquito de house, house techno, musicón, mi visión de lo que es el musicón básicamente. Pues señoras y señores, a todos los que estáis por aquí y a todos los que vais a venir, con vosotros el primer Dishockey del Bicium Live, Simón García, fuerte aplauso. Gracias. 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 Secrets like. How many pregnancies? How many births? How many children do you have, love, care for? Secrets like murderous thoughts. Secrets like CIA assassinations and who's really running Microsoft. Secrets like the origin and AIDS in Africa. I have secrets. I have secrets of my own. I have secrets of my own. That could shame me. Blame me. Leave me ostracized. Secrets I wouldn't even share with one million TV viewers. My secrets keep me up at night. Make me secretly smile. Leave him wondering. Leave him wondering. And are constant reminders of my human being. I know I seek secrets that would drop mouths, ruin friendships, distance, lovers. I keep secrets. I know you want to. But the words. It's a secret. It's a secret. Must be afraid. It's a secret. Let's get some steps in. No Either way. Let's don't ever walk. Be. 's head. It's a secret. Put it into place in four to three or four. Thirdly. Is it too much Т? Gee. I know you areлять. Are a large part of my life. It's easy to ask. Who wants to account. One night. Gracias por ver el video. 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 I got lost... I worked all week for... This is money... I got lost... I got a lot of... I got a lot of... I got a lot of... I got... I got a lot... I got a lot... I got a lot of... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. Un fuerte aplauso para Henry Said. Seguramente por aquí no me escucháis pero por internet sí. Que realmente no pasa nada. No pasa nada. Es lo majo que tiene esta mesa. Es así. Bueno que la verdad que gracias por haber estado aquí. Fuerte aplauso para Henry. Simón está por ahí o no. Simón García está por ahí. Simón. Vamos a esperar tres minutos porque estaba fuera Simón. No, no. Ya acabo de ver. La ha dicho Simón y ha dicho venga, ven. Bueno, en estos momentos aparece Simón García. Simón García de los García de toda la vida. Bravo. Simón García de los García de toda la vida. Henry Said de los Said de toda la vida. Que ha sido un bici live espectacular. Me ha encantado el pichando con vinilos. Bueno, pues que nos veamos y nos escuchemos en tus discos, tus producciones y en nuevos proyectos. Que nos puede decir algo rápido que tienes preparado. Bueno, precisamente este sábado tenemos un evento solo vinilo que creo que te gusta el tema del vinilo. Tenemos un evento solo vinilo llamado Mad Wax. Localización secreta a través de Facebook o redes sociales que nos contacten porque va a estar muy chulo. Así en lo más inmediato que te puedo decir. Pues nada, ya habéis escuchado gente de bici live.com lo que va a haber. Henry, muchísimas gracias por tu repertorio. Ha estado genial y la verdad que como siempre sorprendiendo, innovando y sobre todo investigando estos sonidos que nos tienes ahí acostumbrados a las sorpresitas. ¿Qué tienes preparado para prácticamente dentro de nada? De carácter inmediato. Bueno, pues de carácter inmediato voy a cenar y voy a dar una ducha. Y luego más adelante voy a editar el directo que hicimos en Sonar en 2014. Lo estamos ahora montando y tal. Y bueno, supongo que lo editaremos en Blu-ray y en DVD. Y es un proyecto muy chulo porque es el primer directo que hacemos en plan multicámara. Así va a estar chulo porque fue un proyecto muy especial y lo queremos editar. Y luego nada, tengo bastantes releases en diferentes sellos, remixes, historias y bueno, pues de gira ahora por Estados Unidos en un par de semanas. Y super liado, 2015 que no pare. Otro deseamos la mejor de las suertes. Fuerte aplauso para Henry Saiz y para Simón García, se la han curado muy bien. ¡Gracias, guapo! Les deseamos, les deseamos la mejor de las suertes, profesionalmente y personalmente. Bueno, nosotros lo vamos a emplazar en un nuevo Vicio Live, que si no me equivoco será el 5 de febrero. Aquí también, que tenemos que invitar un, digamos, un elenco de estrellas que tienen mucho trayecto, mucha trayectoria profesional en lo que es la música Tech House y el House, que son, en orden alfabético, D-Formation, Iván Pica y Sergio Fernández. Estarán aquí con nosotros el próximo 5 de febrero aquí en Vicio Live y el Hotel Inside Suecia. Nos vemos hasta la semana que viene. David, he disfrutado con nuestro patrocinador, con Coronita, pasando muy bien estas sesiones. No faltéis, nos vemos también aquí y nos escuchamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!